El Barcelona de España obtuvo una importante victoria en el estadio Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Javi Hernández mantuvieron la posesión del balón, aprovechando espacios y contragolpes por dentro y bandas. El único gol del encuentro fue al minuto 26 a través del defensor, Eder Militao, quien marcó en su propio arco. Recordar que el Barcelona no contó con Robert Lewandowski por lesión. La revancha entre ambos equipos se llevará a cabo el 5 de abril a partir de las 15 horas en el Camp Nou, informó para Radio La Original Jaime Franco.